Antes de instalar el kit de tratamiento MASS, encienda el monitor MASS y espere a que finalice la fase de autocomprobación e inicialización, que suele tardar unos 3 minutos. Encienda el aparato Prisma y seleccione el modo de terapia CVVHDF. Tenga en cuenta que Prisma solo se puede utilizar en el modo CVVHDF en combinación con MASS. Después de inicializar el monitor MASS, aparece el menú principal. Si no está preseleccionado el modo 3 Prisma, seleccione Configuración y después Método de diálisis para cambiar al modo 3 Prisma. Ajuste en modo 3 para Prisma. Salga del menú de Configuración y regrese al menú principal. Inicie la preparación seleccionando Preparación manual en los menús siguientes. Ahora, el monitor MASS le pedirá que instale el kit de tratamiento. Cierra la puerta del calentador si está abierta y sujete el dializador MASS Flux en la pinza de sujeción izquierda del calentador. Empuje el absorvedor MASS AC250 desde arriba en el soporte para absorvedor derecho y el absorvedor MASS IE250 en el soporte izquierdo de acuerdo con los colores del monitor MASS. Ahora, instale el kit Prisma tal como se muestra en el aparato Prisma. Encaje el cartucho en el soporte. Dirija las líneas de sustitución idealizado. Sujete las cuatro cápsulas de presión. Y presione la línea de efluente en el VLD siguiendo las instrucciones que aparecen en la pantalla de Prisma. Una vez hecho esto, establezca la conexión entre el dializador y los absorvedores y sus segmentos de línea correspondientes. Los segmentos de línea están numerados en el diagrama esquemático de la guía rápida de Prisma. El segmento de línea 1 establece la conexión entre los dos dializadores. Cierre todas las pinzas de este segmento de línea. Sujete la pequeña cámara de aire mirando hacia abajo y lateralmente en el soporte del dializador derecho. Conecte el conector ANSEN del segmento de tubo en el conector de dializador superior del dializador MARS Flux. No inserte todavía la línea en el detector de fugas de sangre. El segmento de línea 2 establece la conexión entre el dializador DIA Flux y el absorvedor DIA MARS AC 250. Cierre todas las pinzas de este segmento de línea. Sujete la bolsa de recogida de residuos al soporte para bolsa derecho del monitor MARS. Asegúrese de que todas las bolsas del kit de tratamiento MARS estén sujetas solamente al soporte para bolsa del monitor MARS. Instale ahora la cámara de aire y asegúrese de empujarla hasta el final del soporte. La codificación que hay debajo de la trampilla de aire asegura que ésta se coloque en la dirección de giro correcta. Abra la cubierta de la bomba. Presione la línea en la guía de línea inferior y gire la manivela hacia afuera. Gire la manivela en el sentido contrario a las agujas del reloj. Y después presione la línea en la guía de línea superior. Vuelva a girar la manivela hacia adentro y cierre la cubierta de la bomba. Conecte el filtro hidrofobo al transductor de presión P-IN. Antes de la conexión, gire el lower look en la dirección contraria para evitar que la línea se retuerza después de la conexión. Compruebe que la conexión con el transductor de presión está bien apretada, ya que de lo contrario podría escaparse el aire durante el tratamiento. Esto podría hacer que el nivel de líquido suba hasta un punto en el que se humedezca el filtro hidrofobo y no se pueda asegurar por más tiempo una medición fiable de la presión. Retire la tapa protectora superior del absorvedor DIA-MARS AC-250. Conecte el conector libre de la pieza en Y al conector superior del absorvedor DIA-MARS AC-250, teniendo cuidado de que la tapa protectora inferior del cartucho permanezca cerrada a fin de evitar el riesgo de escape de líquido. El segmento de línea 3 contiene el filtro de partículas y establece la conexión entre la salida del absorvedor de carbón vegetal activado DIA-MARS AC-250 y la entrada del absorvedor DIA-MARS IE-250. Cierra la pinza de este segmento de línea para evitar el escape de líquido. Presione el filtro de partículas en la dirección de flujo correcta dentro de su soporte. Quite la tapa protectora inferior del absorvedor DIA-MARS AC-250 y conecte el extremo de línea inferior del filtro de partículas al conector inferior del absorvedor DIA-MARS AC-250. Sujete la línea en la pinza de línea que hay debajo del absorvedor. Retire la tapa protectora superior del absorvedor DIA-MARS IE-250. La tapa protectora inferior del cartucho debe permanecer cerrada para que no se escape el líquido del absorvedor. Conecte el extremo de línea superior del filtro de partículas al conector superior del absorvedor DIA-MARS IE-250. El segmento de línea 4 establece la conexión entre el absorvedor DIA-MARS IE-250 y el compartimento de dializado del dializador MARSH Flux. Si tiene la intención de calentar el dializado con albumina durante el tratamiento, inserte ahora la bolsa del calentador que se incluye entre los accesorios. Asegúrese de desactivar el calentador durante la configuración del sistema si no va a utilizar la bolsa del calentador. Cierre todas las pinzas de este segmento de línea. Sujete la bolsa de recogida de cebado al soporte para bolsa izquierdo del monitor MARSH. Quite la tapa protectora inferior del absorvedor DIA-MARS IE-250 y conecte el extremo lower lock abierto del segmento de línea al conector inferior del absorvedor. Presione la línea en la pinza de línea que hay debajo del absorvedor. Conecte el filtro hidrofobo al transductor de presión P-OUT. Antes de la conexión, gire el lower lock en la dirección contraria para evitar que la línea se retuerza después de la conexión. Compruebe que la conexión está bien apretada ya que de lo contrario podría escaparse el aire durante el tratamiento. Esto podría hacer que el nivel de líquido suba hasta un punto en el que se obedezca el filtro hidrofobo y no se pueda asegurar por más tiempo una medición fiable de la presión. Conecte el extremo de línea con el conector ANSEN al conector de dializado inferior del filtro MARS-FLUX. Sujete la bolsa de cebado al soporte para bolsa izquierdo del monitor MARS y conecte la línea con el conector lower lock amarillo a la bolsa de cebado. Establezca la conexión entre las líneas de sangre del kit PRISMARS y el dializador MARS-FLUX. Conecte la línea de sangre arterial al conector lower lock superior y la línea de sangre venosa al conector lower lock inferior del dializador MARS-FLUX. Asegúrese de que ambas pinzas de las líneas de sangre están abiertas. Ahora, cierre el circuito de albumina conectando los extremos abiertos de la unidad 1 y la unidad 2 con el filtro DIA-FLUX del kit PRISMARS mediante los dos juegos de adaptadores 002 como alargadores. Alargue el conector de dializador de la unidad 1 con el juego de adaptador 002 y a continuación, conéctelo a la parte inferior del filtro DIA-FLUX. Alargue el conector de dializador de la unidad 2 con el segundo juego de adaptador 002 y a continuación, conéctelo a la parte superior del filtro DIA-FLUX. Tenga en cuenta el hecho de que la línea de la unidad 1 cruza la línea de la unidad 2 en este lugar. Ya ha finalizado la instalación del kit de tratamiento. Confírmelo pulsando la tecla ENTER en el monitor MARS.